La octava carrera premio Chacotero 2016 Hizo correr por fuera el 12 El Eufrates Cabeza a cabeza con el número 9 El Pato va a la cabeza por dentro Corre el número 4 Habil Declarante El Pescuezo por fuera El número 8 Solidario A dos cuerpos y cuarto Viene corriendo el número 10 Jejo A un cuerpo y medio Más atrás Cubica el número 6 Pringles A un cuerpo y medio Por dentro el número 5 Olimpic Lugano A dos cuerpos y cuarto Corre el número 7 Macaneo Lo sigue abierto El 11 Bauti Mal 23 segundos 36 centímetros Los pruebas 409 El Pato Estira dos cuerpos y medio Sobre el número 4 Habil Declarante Al pescuezo Corre el número 12 El Eufrates A dos cuerpos y medio Viene corriendo el número 10 Jejo Comienzan a volcar el codo Los de la octava Hacen su ingreso La recta final 520 Para el disco El 9 El Pato va Cuatro cuerpos Lo sigue Habil Declarante A la cabeza por fuera El 12 El Eufrates A un cuerpo y medio Corre el 10 Jejo Desde el fondo Corre Olimpic Lugano Junto con el 6 Pringles contra los palos El 1 Mi amigo Borracho Lo sigue Macaneo en los últimos 270 El 9 El Pato va En su busca por fuera Olimpic Lugano Junto con el Pringles A un cuerpo y medio Por dentro El 10 Jejo En los últimos 150 El 5 Olimpic Lugano Dio casa de la punta Y estiró dos cuerpos Lo sigue Pringles Adentro corre El Pato va En los últimos 20 metros El 5 Olimpic Lugano Con Héctor Vaso Se impone la octava Y cruzaron el disco Aaaaaah El Pato va Gracias. 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 Gracias.